Esta semana SWAT está tomando café con Álvaro de Fátima, el director administrativo y financiero para hablar sobre el aplicativo de erradicación electrónica REL. Adelante SWAT. Así es Mabel, mucho hemos oído hablar acerca del aplicativo de erradicación electrónica, pero de pronto muchos no sabemos en realidad en qué consiste y en qué nos beneficia a nosotros los ciudadanos. Para eso he invitado al experto en el tema quien nos va a explicar de una forma muy sencilla que es el famoso REL. Doctor Álvaro Gómez, bienvenido. Queremos comentarles que el proceso de erradicación electrónica es un servicio de apoyo registral que sirve a las notarías, a las autoridades administrativas y a las autoridades competentes para la erradicación electrónica de documentos. Esto es, vamos a hacer una erradicación desde la notaría y va vía electrónica a la oficina de registro y de allí inicia el proceso de calificación por parte de los funcionarios de la superintendencia. ¿Qué beneficios ha traído este aplicativo tanto para los funcionarios de aquí, de la superintendencia notaria de registro, como para la ciudadanía? Imagínate que teníamos temas muy importantes. Nuestros sistemas misionales no eran unos sistemas que permitieran tener interoperabilidad con el tema financiero. Y para el caso mío específicamente podemos a través de REL tener en un momento en línea las operaciones y poder conciliar lo que ingresa como prestación del servicio con mis estados financieros. Esto nos ha permitido, entre otras cosas, a la superintendencia poder cumplir con una meta que teníamos con la Contraloría y un hallazgo porque teníamos unas cosas que llaman ingresos anticipados. Con esta interoperabilidad y con esta conciliación electrónica en línea podemos garantizar que no tengamos el tema de los anticipados sin identificar. Le damos cumplimiento a un hallazgo con eso de la Contraloría, pero mejoramos internamente. Desde el punto de vista del ciudadano, que me parece que es más importante el beneficio, las personas pueden radicar desde la notaría sus trámites de manera virtual y ya no tienen que venirse a las oficinas de registro. Lo pueden hacer, digamos, dando cumplimiento a lo que establece la norma o hacer la radicación manual o hacer la radicación electrónica, pero no tienen que venirse a las oficinas con el dinero a pagar el trámite de registro. Eso nos da una garantía, evitamos un riesgo a la ciudadanía. Hace poco escuchamos en una oficina de registro hubo un atraco. ¿Qué pensamos nosotros? Con esto vamos a minimizar el riesgo que vamos a tener en las oficinas. Ya va a ser muy poca la persona que, sabiendo que existe el sistema, va a ponerse a arriesgarse a llevar dinero a las oficinas de registro.